Me, wow, Jenny, 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 la visa guagua te espera. Es raro en nuestra oficina que vemos casos de guagua, pero por los que son víctimas de violencia doméstica de un residente o ciudadano, esposo o hijo, puede calificar para esta visa guagua. Y esta guagua tiene muchísimas ventajas comparado con la visa U. Amamos la visa U, pero todavía estamos viendo que la guagua es más rápida porque no tiene el límite que mencionó el otro anteriormente en el show. So, para ella, visa guagua, lo veo muy bien. No te esperas que le llegue su fecha de corte, por favor, empieza su caso ahorita para que cuando llegue su corte ya está lista su defensa. Mi opinión. ¿Cuánto más o menos vale? Ok, so vas a tener corte y la guagua y maybe algo más. Le digo un rango de $7,000 a $10,000 por todos. ¿Cuánto más o menos vale? ¿Cuánto más o menos vale? ¿Cuánto más vale? ¿Cuánto más vale?